Un nuevo día comienza Yo qué más puedo pedir Soy feliz, puedo entrar Paneando sin parar No me importa nada más Que divertirme jugar Digo siempre momentos Y es muy lindo lo que siento La vida es la que confíe Cuando me pongo a jugar Soy feliz y puedo estar Sumertido en el mar No me importa nada más Que divertirme jugar Soy feliz y puedo estar Paneando sin parar No me importa nada más Que divertirme jugar Soy feliz y puedo estar Paneando sin parar No me importa nada más Que divertirme jugar Soy feliz y puedo estar Paneando sin parar No me importa nada más Que divertirme jugar No me importa nada más No me importa nada más Que divertirme jugar Si no duro